1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 2, 1, ya empezó Es en ese instante en el que estás delante, delante no es estando Es estar consciente de tu presente y decides lanzar tu mensaje Y si estás atento verás el viento dándote pista y al pájaro cantor Dándote lista de comprobaciones pues prueba error Y pa'lante, el miedo, la lucidez, el poder y la vejez Ama este instante y pa'lante, 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 sí Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah, oh yeah De lo que estás delante, delante no es estando Es estar consciente de tu presente y decides lanzar tu mensaje Y si estás atento verás el viento dándote pista y al pájaro cantor Dándote lista de comprobaciones pues prueba error Y pa'lante, el miedo, la lucidez, el poder y la vejez Ama este instante y pa'lante, 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 sí Oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah, oh yeah Gracias.